Cambiamos ahora de tema, la OMS, Organización Mundial de la Salud, declaró como libre de ébola a Nigeria. Mientras tanto, la enfermera que había contagiado esta enfermedad en España se recupera satisfactoriamente. Los últimos análisis indicaron que la enfermedad se está yendo justamente del interior de su cuerpo, lo cual es una muy buena noticia. Con una población superior a los 170 millones, el país africano logró controlar el virus y tras permanecer 42 días sin que se presenten infectados, logra el estatus de libre de ébola por la Organización Mundial de la Salud. Nigeria es tomado como un ejemplo de la eficiente tarea preventiva y el control sobre todas las personas que tuvieron contacto con un paciente infectado del virus. Esta es una historia de éxito espectacular que demuestra al mundo que el ébola puede contenerse. Pero tenemos que ser claros porque solo ganamos una batalla. La guerra solo terminará cuando África Occidental también sea declarada libre de ébola. En España, se aguarda el resultado de un nuevo análisis de la enfermera Teresa Romero para decidir su salida del aislamiento, teniendo en cuenta que los estudios realizados ayer arrojaron un resultado negativo con relación a la carga viral. Si se repite ese resultado, se considerará que la mujer está curada. En tanto, en Cataluña, las autoridades activaron el protocolo contra el ébola a raíz del arribo de un hombre cegado desde Sierra Leona que presenta los síntomas del virus. Se trata de un ciudadano español, residente en Andorra, que ingresó al Hospital Clínic de Barcelona. En una cumbre de cancilleres de la Unión Europea, se resolvió crear un fondo destinado al combate del virus del ébola en África y rechazó la suspensión de vuelos provenientes de ese continente. En América Latina y el Caribe, 12 presidentes se reúnen en Cuba para coordinar políticas y acciones comunes que impidan la llegada del virus a la región. Los mandatarios son los 9 que integran el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América con los jefes de Estado de Haití, Guyana y Surinam.